Está llorando el pobre pibe, ay que se muera el perro Emotiza insana, eh Aquí estamos con el cocoroch Con el orador Y con el kun Vale, cuervo, yo confío en ti No creo que el cuervo haga algo malo A ver, yo soy pro, eh A ver, uno, dos, tres, güeyes Y me ando chingando A ver, uy, uy, uy Ratóxico, amigo, eres re manco A ver, ven por mi perro Ven por mi perro Venga, 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 venga No, 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 no Venga, venga, te mueres, te mueres, te mueres No Encerrado, encerrado, venga Dame tus derechos, es tú Venga, lo quemamos, lo quemamos, lo quemamos en Facebook Ahí está, papu Emotiza insana Ah, ahora se encuentra un Maymortiz Esto es Maymortiz Nah, este, este güey Va a estar además en chupármelo No, papu No, 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 no No me mata, 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 no me mata Ah, güey, 85 de vida No mamen Ay, hijo de su madre No mamen Un Maymortiz con carita enojada No, ya valimos Papu, ayuda Haciendo sufrir a Maymortiz No, hostia, el Maymortiz Hostia, el Maymortiz Hijo de Quieres fluidos, es quick Y todo se les hace No me mata, no me mata Ah, güey Ah, la mierda, estoy a punto de morir Ahora voy a intentar hacer algo llevando al viejo rabo verde del Dinamite y al primo Nos tocó contra un Maymortiz Yo pensé que ya estaban extintos No, papu Vine con su galla de que pendejo no matino Hay que cargar ulti a huevo para hacer esto Esta jugada maestra hay que cargar ulti, sí o sí Ahí está Vamos a abrir aquí Venga, pa Y dejamos ese huequito Venga, venga, ya Soy todo tuyo, me entrego a ti de amor Ahora por eso me traje al mexicano Así que ven pa' acá Ven pa' acá, bus Ven pa' acá, perro Trolleando randos, pa' Trolleando randos en tu casa, en tu casa, perro Mira pa' mira como me río, mira como me río, papu Uy, 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 uy Casi, perro A ver, llora, 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 llora A ver, pobrecito quiere llorar, papu Quiere llorar A ver, está llorando el pobre pibe Ay, que se muera el perro Muy bien pa' acá Ya mejor me lo voy a echar Pum Muerto, pa' Dislike Ese papu no tiene derecho a poner emote por la épica trolleada que le di la neta No, eso no tiene derecho Te mato, te mato, te mato Venga, venga, se muere, se muere, se muere Venga, papu No, papu Me tocó con una bella gatita Esa me da ternura La neta, no sé si pegarle Creo que me voy a dejar ganar Porque la neta No creo dejarle No creo que me deje pegar por ella Mira, me lanza gatitos Pata triste, no Se saque, se saque Se la verga, venga Oh, me puso una florecita No, 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 papu No, papu Me mató de una Vamos a hacer Nos vamos a encerrar Como encerramos a ese güey No, papu Me salió mal Yo me encerré No, mami Estoy Me maté solito No, aléjate Aléjate, Squik Aléjate, Squik No, Squik No, Squik No, puta madre Esta cosa Cuando la sacaron No, mamen A ver No hace nada de daño esta cosa Ah, venga, perro Venga, perro A ver Quiero que hagas algo Quiero que hagas algo Muerte, muerte No, mames No le di Me muero Me muero Venga, perro Ya, ya Ya, ya Me tocó con un MyGadget Emiliano Límpete Muy MyGadget Me va a tirar a Gadget En cualquier momento Este perro me tira a Gadget Básico Se carga esta cosa No, el MyGadget Lo dije El MyGadget Hijo, su madre Nada más Me mató con dudas Lo quemamos Bien, lo quemamos Por MyGadget Seis que se queme el perro Ya, se muere solito Ya, dislike, pa Justa, no, madre No, mames Me va a quemar Me va a quemar Me congeló, papu ¿Qué hizo? No, mames Qué pedo Qué pedo Corre, corre, corre Corre La verga Pinche lo manco Me tiró hasta nada de vida El p*** En la cuenta Etiquétame, monstruo Ya, que se muera un solito Ya ¿Qué le pasó? Venga, ya Emotis insana, pa ¿Qué le pasó?